Ya que trajiste ese... Denise, ya que trajiste ese recuerdo de amargo... Cuéntame. Atenta por la pantalla, mira. ¡No! ¡Ay, ya! Ahí estoy yo, tú, ¿no? ¿Ese joven en la actualidad qué es ella? Eso fue un escalón. Amigas, estás igual. ¡Belita Roja, soy un actorazo! ¡Cierto! De la serie Nocturna, un gran amigo. ¡Es nega! ¡Ay, es que la tiro! ¡Es que la tiro! ¡La noche me la tengo que... ¡Igual! ¡No estás igual! ¡Gran! Ese fue el primer capítulo de amargo, ¿verdad? ¡Ah, no te puedo creer! El primer capítulo, sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenés ahí? Eh, quince. ¿Quince? Pero está igual. Está igual. ¿Cómo fue grabarte el juego? De hecho, estás más linda ahora, amiga. ¡Gracias! Te quiero, salud. ¿Le tomaste el peso a lo que la serie generó? Nosotros nos queremos así. Yo creo que si tarda o temprano me llevó el peso. Pero en ese momento, no, la verdad que no. Cuando yo llegué, quedé en el casting. Y en el casting me llamaron, me dijeron, ya quedaste. Yo dije, ya, filo de aquí, nadie se va a acordar. Va a ser una serie juvenil más. Y yo me ganó mi lucas, que era la misma que ganaba trabajando independiente en otro lado. Y nada, pues mi viejo me dijo, te va a ir bien, tú tenías algo especial, tenías que tomar una decisión consciente, qué sé yo. Y yo le dije, ay, a qué sé yo. Y como que me pasó una oreja a otra, pero tomé una decisión consciente. Y ahí ya generó un revuelo que no jamás me esperé. Es que de esa misma serie y con ese mismo personaje tuviste tu propio programa. Exactamente. El Block de las Peñas, mira, atenta, atenta con este maje. Vamos, amiga. Vamos. Ay, me veo más bien. Ay, te juro que tengo demasiadas ganas de ir, pero, en verdad, nada, no se va a pedir a mi amor. ¿Te queda una cosa? No, ¿y qué? Y cuando me digas, cómo voy, está aquí en ese gallo. En verdad, no puedo hacer esto. Además, por este regalito. ¿Cómo me voy a culpar si yo entregué todo de mí? No puedo llegar ahora con el... No, pero con un gato, sino que casi no se ven y se ven. O sea, obvio que no se critica. Pero era una niña. ¿Cómo me voy a criticar? Ya tenía. Ay, me siento. Para así no dañar sus sentimientos de madre bondadosa. Ay, ¿qué hago? Piense, Peña, piense. Qué vergüenza, ¿no te da? No, me... O sea, era una niña. Como que yo soy súper autocrítica y muy exigente conmigo misma. Entonces, aprendí que igual me abrazo en esa época. Era muy profesional. Imagínate que esa... ¿Qué tenía ahí? Eso solo. Yo grababa tres días seguidos. Solo monólogo. De unos párrafos así, de verdad, heavy. Y todo el día sentada yo y la cámara haciendo un monólogo. Y tenía, no sé, 17 años. Entre medio iba al colegio, volvía, grababa. Nada, buen amigo. Oye, hablando de recuerdos... Se podría hacer la segunda parte del blog de las peñas. Ya con las peñas más grandes. Ya, bueno. Pero es que las peñas ya se fue. Si yo ya le conté a la PAME. ¿Cómo fue? Sí. Se fue al campo, tiene sus vacas, colecciona la preñata. ¿Pero y la historia de las peñas ya con vacas? Como dice... No, pero no es lo mismo. Fue el contexto. Tiene un fondo. Lo vamos a ser empresaria. Es que colecciona. Y ella cultiva sus cosas. Ah. No. Huevos. 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 ¿De dónde vienen los huevos? De la calle. De la calle primero. La historia sería un poquito rara. La feña sacando huevos... Sacando huevos... La escena siguiente con la... Bueno, igual, hoy en día, eso también a la gente puede significarle una gran identificación. Ya, Liz, que vendamos la serie, pues. Mira, sí. Me llaman. Productora Ejecutiva. Creativa. Marketing. Acá estamos. Oye, hablando de estos personajes que también calaron profundo en un momento de la televisión, ¿qué sería, por ejemplo, del Notero Pobre? Notero Pobre está porrado. Está porrado, ¿no? Es republicano. Notero Pobre es republicano. Es un influencer republicano. No, mentira. Cambió el Notero Pobre. El Notero Pobre, ahora... Ganó plata y cambió, po. No, el Notero Pobre es el personaje. El hombre ardiente está con disfunción eréctil. Han pasado los años y no todo funciona como antes. ¡Qué imbécil! Y Cirilo conquistó a María Joaquín. ¿Y Alex Mercader? Alex Mercader también está en la habitación. Y también está... Bueno, era importante que eso ocurriera. Sobre todo con la responsabilidad afectiva, ¿eh? Bueno, siempre hace lo mismo, me da un ajo. Responsabilidad afectiva. Es importante que... Hoy en día son importantes esos temas, Pamela. Dependiendo de que yo tenga uno la boca llena. ¿Tú la conocías a ella? No, no la conocía. ¿Es primera vez que la ves? ¿Primera vez? ¿De persona? No, pues si la viste en cada... O sea, el... Vale, callán pa' lo que te vio. ¿Cómo me estás escuchando? O sea, básicamente no escucho nada de la historia. Si yo te vi, pues... Sí, pues sí. Yo te acuerdo, te pido una foto. ¡Ah, llegué! ¡Ay, que chau! ¿Cuándo pases? Y se están muy...